Parece mentira escucharte hablar de esa manera De ver como a tu propia vida le pones barreras Parece mentira escucharte gritar que no puedes Y de oírte declarar que de esta te mueres Parece que se te olvidó que has pasado por cosas peores Que tú le sirves al Rey de Reyes, Señor de señores Parece que se te olvidó que Dios siempre ha estado contigo Y que de su gloria y poder tú has sido testigo Tú conoces a un Dios que es un experto en lo imposible Tú conoces a un Dios que siempre ha hecho cosas increíbles Que te ha librado de tus enemigos Y en el desierto camina contigo Que en tus batallas te saca adelante Y ha derribado a todos tus ciegantes Conoces a un Dios Levantate firme con la autoridad que él te ha dado Levantate, levántate, levántate No le tengas miedo al problema Defiende tu legado Parece mentira escucharte gritar que no puedes Y de oírte declarar que esta vez te mueres Y de oírte declarar que esta vez te mueres Tú conoces a un Dios que es un experto en lo imposible Tú conoces a un Dios que siempre he hecho cosas increíbles Que te ha librado de tus enemigos Que en el desierto camina contigo Que en tus batallas te saca adelante Que ha derribado a todos tus ciegantes Y de oírte declarar que esta vez No te vas a morir Tú conoces a Dios De ahí vas a salir Tú conoces a Dios Él te va a levantar Tú lo conoces Él te va a ayudar Tú conoces a Dios Tú conoces a Dios Tú conoces 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 El peleo, peleo, peleo Te conoces a Dios Te conoces a Dios El peleo, peleo, peleo por mi Te levanta, te levanta Te levanta, te levanta Te levanten, te levanta Levantate, levantate Levantate, levantate Aliment Aliment Aliment